La ciudad boliviana Tiquipaya, ubicada en el departamento de Cochabamba, se declaró este sábado como zona de desastre para movilizar el aparato departamental y demás niveles tras el desborde del río Taquiña, registrado la noche del viernes. La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, informó por la mañana que no hay hasta el momento personas fallecidas, pero sí hay decenas de viviendas afectadas. Viviendas inundadas, hasta el momento tenemos reportes solamente viviendas inundadas, no hay daños de personas. Bueno, pues seguimos coadyuvando, seguimos ayudando con todo lo que se requiera. Tenemos entendido también que el municipio de Tiquipaya ha hecho su declaración de emergencia. Estamos esperando todo el reporte técnico, legal, para que también nosotros como gobernación podamos hacerlo de manera inmediata. El lodo y las rocas hicieron que varias familias se quedaran dentro de sus hogares, por lo que ya se implementan trabajos con maquinarias para ayudarlas, reportan los servicios de rescate de la gobernación. La presidenta interina de Bolivia, Gianine Áñez, y sus ministros acudieron para verificar los daños. El reporte preliminar del gobierno boliviano registra al menos 50 viviendas desalojadas y puede haber hasta 300 en riesgo.